hola este cómo les ha ido aquí estoy otra vez con otro vídeo yo espero que estén bien hoy les voy a preparar unas zanahorias con mantequilla vamos a necesitar aquí ya tengo las zanahorias lavadas y peladas este mantequilla 1 suiza 2 ajos cebolla y queso eso es lo que vamos a ocupar para hacer estas zanahorias vamos a empezar a picar las zanahorias este así en cuadritos chiquitos verdad ya que estemos estén bien picaditas ya les digo cómo van a vamos voy a hacer estas zanahorias este aquí ya tengo los ajos los voy a a picar porque vamos a echarlos a la mantequilla ponle los ajos que tú quieras yo voy a poner dos porque a mí sí me gusta mucho el ajo pero pues al que se come la comida que hago no entonces por eso le voy a poner nomás dos dos ajitos vamos a picar bien picadito casi siempre lo muelo pero no tengo el molcajete aquí a ver si después me compro un molcajetito para aquí así este ya empecé otra vez hacer vídeos estuve un tiempo muy mala muy mala no me podía ni o sea pues como que no sé qué me dio mucha tos calentura gripa y pero ya estoy otra vez de nuevo aquí hacer otros otros otra otras comiditas a ver si les gustan si les gustan ahí suscríbanse a mi canal cocinando con rosy y en el face como cocinando con la madrina ojalá les guste ya voy a picar la cebollita este voy a poner una barrita de mantequilla miren este y el quesito pues es para servir ya si quieres ponerles crema ya que te sirvas en tu plato pues tú le pones la cremita verdad lo que tú quieras queso crema o puro queso o con crema o pura crema ya depende no ya voy a acabar de picar la cebollita miren para echar la cebollita miren para echarla ya a la cazuela a la cazuela la cebolla y el ajo le voy a dejar un ratito miren aquí ya está la cebolla y el ajo con la mantequilla y el nor suiza ahora ahora ya vamos a poner las las zanahorias ahí ya que se para que agarre el sabor y se cozan aquí miren aquí las vamos a dejar ya este le vamos a poner poquita sal le voy a poner poquita sal el nor suiza pues es para que le den un mas saborcito pero le voy a poner poquita sal de grano ya tengo sal de grano aquí y le voy a poner poquita mmm acá si están este huele muy bonito la cocina con la mantequilla el ajo y la cebolla se perfumó la caja huele bien bonito aquí las voy a dejar hasta que estén bien y ahorita ya para que vean como me las voy a comer ya están ya ya se cocieron si ustedes las quieren mas recocidas pues las dejan mas rato pero así ya están bien son como 12 minutos que las deje en la estufa así ya están miren aquí ya están las zanahorias ahí está la cebollita morada y los pedacitos de ajo es una comida bien sencillita pero bien deliciosa bien sabrosa espero que les guste a este les encargo que se suscriban a mi canal cocinando con rosy y que si les gusta este video me le den like y muchas gracias por ver mis videos y voy a ponerle quesito miren este es queso seco con queso con crema con mayonesa con lo que ustedes quieran se lo pueden comer porque están queda muy sabrosa con la mantequilla y el ajo y la cebolla le da muy buen sabor a las zanahorias este pues ojalá lo disfruten ojalá lo hagan y muchas gracias por ver mis videos nos vemos en el próximo video adios